Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya os he hablado de cómo estudiar, de cómo estudiar de manera eficiente y todo lo demás, pero no os he hablado de cómo estudiar para sacar un 10. Y si estás viendo este vídeo es que tienes un examen súper cerca y pretendes sacar un 10. Lo primero que tengo que decirte es, hay que estudiar desde el principio de curso, no solo justo antes del examen. Si aplicas los consejos que te voy a dar aquí desde el principio de curso, te va a salir bien, te va a salir un 10. Pero si los aplicas a partir de ahora hasta que tienes tu examen, que supongo que será la semana que viene, o incluso mañana, que sé cómo sois, no vas a sacar un 10. Pero vas a poder aprobar y puede que sacar buena nota si te esfuerzas lo suficiente. Y ahora el primer consejo para sacar un 10. Y es que te olvides de todo aquello que no sea estudiar. Vida social, actividades divertidas, todo eso olvídalo. Porque si pretendes sacar un 10, lo único que puedes hacer es estudiar. Normalmente se dice que el mínimo de horas para estudiar y tal son 2. 2-3 horas son suficientes para estudiar todos los días. Si pretendes sacar 10, un 10 en un examen o 10 en todos tus exámenes, tu mínimo de horas de estudio al día son 8. Y sí, puede que me digáis, pero es que yo estudio y estoy tantas horas en la universidad, en el colegio, lo que sea. O sea, tienes que conseguirlo. Si pretendes un 10, esto es lo que hay que hacer. Si quieres un 9, pues dedica menos horas. Otra forma que puedes hacer para mantenerte motivado, estudiar mucho y saber que te sabes las cosas, es crear un grupo de estudio. Pero no un grupo de estudio con tus amigos o con tus compañeros de clase, esos con los que te llevas también, que os vais a tomar algo, que no sé qué. No. Porque sabes que si lo haces con tus amigos vais a acabar charlando, yéndose a tomar algo, yendo por ahí o lo que sea. Pero lo último que os vais a plantear es estudiar. Así que tienes que formar un grupo de estudio con los mejores estudiantes de tu clase. Sean amigos tuyos o no. Es decir, los que sacan 8, 9, 10, esa es la gente que te interesa. No tu mejor amigo de toda la vida, con el que os vais siempre a no sé qué heladería y os lo pasáis genial. No estás para pasártelo genial. Estás para sacar un 10. Por supuesto, para sacar un 10 tienes que aplicar todas las técnicas de estudio que conozcas. Todas. Resúmenes, esquemas, subrayado de colores, código colores... Memorizar a palo seco. Me da igual. Todas y cada una de ellas tienes que aplicarlas. Si pretendes sacar un 10. Si no os conoces suficientes, en mi canal tienes una lista de reproducción, que os dejaré el enlace por aquí, con un montón de vídeos sobre estudiar, técnicas de estudio y demás. Y si quieres que explique alguno o lo que sea, comentarios aquí abajo, ya sabéis. Si pretendes sacar un 10, los descansos no son una prioridad. De hecho, es bueno que aproveches cualquier hora del día para estudiar. También puedes hacerlo mientras duermes, mientras haces ejercicio, mientras haces tareas del hogar. Solo tienes que hacer grabaciones de ti leyendo los temas o los resúmenes o lo que sea, y repitiéndolo, repitiéndolo, y te lo pones en tu reproductor como si estuvieses escuchando tu canción favorita. Mientras duermes, mientras haces ejercicio y todo eso. En vez de tener música, tienes grabaciones de lo que tienes que estudiar. De esta manera, algo se te va quedando y vas memorizando. Sé que esto parece demasiado, pero pretendes sacar un 10, ¿no? Pues ahí lo tienes. Obviamente sabéis que yo creo que el estudio no es de memorizar, memorizar, memorizar. Así que haz ejercicios prácticos hasta que te salgan por las orejas. Los que te dan en clase, los que hay en los libros, los que encuentres por internet. Si hay algún tipo de batería de preguntas de este tema, te las haces una tras otra, una tras otra, hasta que te salgan perfectos, hasta que estés aburrido, cansado, que ya no quieras saber nada más. Y hablando de este tema, cuando estés cansado de tanto estudiar y pienses, bueno, ya me lo sé todo, sigue estudiando. Si pretendes sacar un 10, siempre hay algo que puedas estudiar. Una y otra y otra y otra vez. No termines de estudiar hasta que hayas llegado al examen. Esa es la manera de sacar un 10. Espero haberos ayudado. Para más información y algunos enlaces que os pueden interesar, podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario. Aquí abajo, en mi Twitter, arroba Iria te ayuda, en mi Facebook, Iria te ayuda, en mi Instagram, Iria te ayuda inst. O si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats.gmail.com Para contactar conmigo a través de las redes sociales, os agradecería que usaseis el hashtag retoiria365. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.